Fueron 10 los pescadores que resultaron heridos tras el despiste y vuelco de este camión en el que transportaban cubetas con pescado y hasta una chalana a la altura del kilómetro 453 de la carretera Panamericana Norte en el distrito liberteño de Guadalupito. El vehículo de placa ACN 863 venía de la zona conocida como Puerto Perdido con dirección a la ciudad de Chimbote. Sin embargo, fueron las fallas mecánicas las que desencadenaron su despiste quedando a un costado de la vía. El camión no le entraba a la subida. El señor ha desenganchado para que me traje el camión para más fuerza y no le ha dado el cambio y entonces el carro se ha venido de retroceso. Mientras la carga del vehículo entre especies marinas como la raya y el coco quedaban regadas en el pavimento, los hombres de mar fueron auxiliados por personal del establecimiento de salud de Campo Nuevo y agentes del serenazgo del distrito de Santa. Los heridos fueron evacuados al hospital Acaleta en ambulancias y camionetas. Ahí, uno de ellos, quien presentaba fracturas en el brazo, tuvo que ser apoyado por los ciudadanos y los serenos para poder ingresar a la sala de emergencia.